Jornada tranquila para las bolsas europeas en la que se recuperan pero muy levemente después de los descensos destacados que se vieron en la pasada jornada también al otro lado del Atlántico. Hoy el protagonista absoluto es Banco Santander que antes de la apertura ha anunciado una mejora del 7% en el beneficio neto de 2017 hasta los 6.619 millones de euros. La entidad además se ha mostrado optimista de cara a este año y ha dicho que va a cumplir con los objetivos de 2018. Algunos analistas señalan que tal y como está evolucionando Banco Santander puede que incluso supere los objetivos del plan estratégico 2016-2018. Esta mañana Santander subía incluso ha llegado a subir un 1% y el IBEX 35 también estaba más animado a estas horas. El IBEX 35 cotiza prácticamente plano todavía por debajo de ese nivel de los 10.500 puntos y Santander sube levemente en torno a un 0,3%. Santander es uno de los protagonistas de la jornada, el protagonista sin duda desde el punto de vista empresarial y en el ámbito de la política tenemos que hablar de Donald Trump y de ese discurso sobre el estado de la Unión en el que el presidente de Estados Unidos ha reafirmado su mensaje de América primero. Ha puesto el foco de nuevo en China y en Rusia como las potencias principalmente rivales de Estados Unidos y además ha vuelto a recalcar ese mensaje de proteccionismo comercial. Un tercer protagonista de la jornada es sin duda la Reserva Federal. Reunión termina la reunión de dos días que comenzó ayer de tipos del Banco Central estadounidense. Es la última con Janet Yellen al frente del organismo. Se espera que en la próxima reunión del mes de marzo se lleve a cabo la primera subida de tipos de las tres subidas que están programadas para este año 2018 y ya será con Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. A estas horas los futuros de Estados Unidos suben en torno a un 0,4% después de las fuertes caídas de alrededor del 1% que se vivieron ayer al otro lado del Atlántico. Hoy vamos a estar atentos de ese informe ADP de empleo en Estados Unidos que como saben es la antesala del informe de empleo que se publica el viernes. Por último el IPC en la zona euro que ha subido un 1,3% en enero significa la menor subida desde el pasado mes de julio de 2017. Los datos macroeconómicos de la jornada no han tenido especial impacto en las bolsas que como les decimos se mueven con moderadas, muy moderadas subidas.